El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, 11 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Cuatro años después de la proclamación de su Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen se apareció en repetidas ocasiones a la humilde joven Santa María Bernarda Zúbirus en los Montes Pirineos, junto al río Gave, en la gruta de Mazat-Biel, de la población de Lourdes, y desde entonces aquel lugar es frecuentado por muchos cristianos que acuden devotamente a rezar. Bernarda Zúbirus fue la elegida por Dios para ser testigo y mensajera de tan extraordinaria iniciativa del Creador. La Madre de Jesús, nuestra Madre también, supo como siempre enamorar a las multitudes y convocar a los pueblos de las naciones alrededor de la majestuosa imagen que de ella se difundió. Fue el día 11 de febrero cuando la Virgen se le apareció a Bernarda Zúbirus, una joven de 14 años, vio una nube dorada y a la Virgen vestida de blanco con un rosario en la mano. Esta aparición se repitió 18 veces. El 25 de febrero fue cuando la chica escarbó en el suelo y salió un manantial de agua. Le dijo la Virgen que levantaran un templo y que rezara el rosario por los pecadores. Comenzó a acudir mucha gente. Las autoridades eclesiásticas, comenzando por el párroco, no le daban crédito a la joven. Era impensable que a su edad, y dada su falta de cultura, supiera algo acerca del misterio del dogma de la Inmaculada Concepción, declarado así por el Papa Pío IX en el año 1854. El mismo Papa le dio el nombre de Basílica al templo levantado en honor de las apariciones. Estas por fin fueron declaradas auténticas y no solo fantasía de una adolescente ignorante. En primer lugar, se trata de un acto de gratitud por la definición del dogma, pues se había declarado oficialmente cuatro años antes. En segundo lugar, exaltar la pobreza y la humildad, virtudes eminentemente cristianas. En tercer lugar, la importancia de la cruz como camino para ser feliz aquí y en el más allá. Y en cuarto lugar, la clave para llevar una vida cristiana auténtica, es la oración sintetizada en el rezo del Santo Rosario. Lourdes ha sido fuente de sanación física para mucha gente, y quizás ha sido este el milagro más visible que Dios ha realizado para confirmar y sostener la fe en la obra. Pero sin dudas, que la sanación espiritual, la conversión de las almas, ha sido el fruto más extraordinario que las generaciones han manifestado como evidencia de la potencia de los actos de Dios en esta tierra. Bernardita fue también instrumento de confirmación del dogma de la Inmaculada Concepción, para alegría de los que amamos la pureza de María, reconocida de este modo en las propias palabras de la Reina del Cielo, Yo soy la Inmaculada Concepción. Hoy, después de 150 años, las palabras de María resuenan en nuestros oídos con la misma fuerza, como a un cristal puro que resuena y sacude con su timbre los tímpanos del mundo. Gloria a Dios por su amor manifestado en este regalo tan extraordinario. Nuestra Señora de Lourdes, renueve nuestros corazones y nuestras mentes, para que emerja sonriente y esplendorosa nuestra propia conversión. En este día, la Iglesia también hace memoria de San Pedro de Jesús Maldonado, San Pascual I, Papa, San Gregorio II, Papa, Santa Soteris, Virgen y Mártir. San Pedro de Jesús Maldonado, San Pedro de Jesús Maldonado,